A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, le damos gracias a Dios y ya estamos aquí preparados para meditar en la Palabra del Señor. Y les voy a invitar mis hermanos, hermanas, como siempre les digo, en los últimos años Dios me ha enviado a ir directa y específicamente al pueblo cristiano. Quiero comenzar dando contestación a muchas preguntas que me han hecho a través de los años. Y últimamente he escuchado a muchos hermanos y hermanas que me llaman por teléfono, que me escriben por Facebook, o que donde quiera que los encuentro, ya sea en la calle, ya sea en la iglesia donde vienen a visitarnos, pero últimamente me han hecho mucho esta pregunta. Hermano Rodríguez, ¿es cierto que usted es solo Jesús? Y yo siempre les pregunto, ¿por qué es que usted me hace esa pregunta? Yo sé por qué me la hacen, pero me gusta que ellos mismos me lo hagan saber. ¿Por qué razón es que inquietamente me hacen esa pregunta? Y cuando a mí me preguntan y me dicen, hermano Rodríguez, ¿es cierto que usted es solo Jesús? Yo les digo, perdone, ¿por qué razón me hace esa pregunta? Y me dicen, es que me he encontrado con hermanos y hemos estado platicando de las bendiciones de Dios. Y de pronto yo tengo que contarles las bendiciones que yo recibo cada vez que lo visito en la iglesia, o cada vez que yo veo el canal de televisión, o cada vez que yo miro YouTube, o cada vez que yo consulto su página de Facebook. Y yo les digo que sus predicaciones me traen mucha bendición. Y me dicen, las personas que he platicado con ellas, y que me han preguntado, ¿por qué es que recibo tanta bendición? Y yo les he dicho que he recibido mucha bendición en cada mensaje que oigo de usted. Me han dicho, ten mucho cuidado, porque ese hombre trae una doctrina satánica, trae una doctrina diabólica. Imagínese usted la inquietud que traen los hermanos cuando me hacen esa pregunta. Ahora, gracias a Dios, por los que alcanzan a hacer la pregunta, por los que tienen la libertad de hacer la pregunta, pero deben de haber sido hasta este momento, miles y miles de hombres y mujeres que han desanimado, a que ya no escuchen un mensaje de este servidor. Habiéndolos escuchado que reciben bendición y se sienten más fuertes espiritualmente. Bueno, yo quisiera decirles que yo sé en dónde estoy fundamentado. Yo sé qué es lo que tengo y en ningún momento a mí me inquieta para nada lo que otros siervos de Dios hablen contra mí. No me afecta en lo particular. Sí me preocupa que personas que aman a Dios con todo su corazón, que son sencillas, que son humildes, de pronto sean estorbadas y esas personas se confundan y dejen de alimentarse y al rato ni en un lado ni en otro. Pero vamos a dejar eso a un lado. Yo en lo personal voy a decirles por qué razón muchos enseñadores aseguran que el hermano Rodríguez, o sea yo, es un instrumento satánico. Porque así se dice. Ese hombre es un hereje. Ese hombre trae doctrinas diabólicas. El asunto es que los hermanos me dicen y las hermanas, porque son tanto hermanos como hermanas, es que nos dicen que usted cree solamente en Jesús. y yo quiero aquí decirles, mis hermanos, mis hermanas, que si les dicen que el hermano Rodríguez, o sea yo, solamente cree en Jesús, les están mintiendo. Porque yo hablo constantemente de Dios y cuando yo menciono la palabra Dios me refiero a Dios el Padre. Yo hablo mucho del Espíritu Santo. Por lo tanto, no estoy hablando solamente de Jesús. Y si así fuera, es decir, si en un mensaje solamente menciono a Jesús, creo que no estoy cometiendo ningún pecado, al contrario, creo que estoy haciendo resaltar al mismo Dios manifestado en carne. Creo que estoy haciendo resaltar la misma gloria de Dios y lo que nos enseña la Biblia. ¿Pero qué les parece si comenzamos con el tema en este día? ¿Y sabe cómo le puse al tema de hoy? ¿Sabe cómo le llamé al mensaje en este día? ¿Sabe cómo le titulé a la enseñanza de este día? Ponga mucha atención. La existencia de Jesús antes de ser concebido. Si usted, hermano, o alguien preguntara ¿Por qué Rafael Rodríguez habla tanto de Jesús? Yo le voy a decir con todo mi corazón. Si en estos momentos que estamos viviendo, a esta distancia que ha recorrido que ha recorrido el cristianismo, ¿alguien no habla mucho de Jesús? Yo dudo que esa persona sea realmente cristiana. y le voy a decir por qué razón. De antemano la Biblia enseña, no lo voy a mostrar hoy, sino en otro estudio, pero la Biblia enseña que todo, oiga bien, todo en estos momentos está bajo la autoridad de Jesús el Cristo. Así es que si nosotros hablamos mucho de Jesús en estos días, estamos glorificando a Dios y estamos dando a conocer el verdadero mensaje del Evangelio. ¿Pero qué le parece si meditamos en algunas escrituras y yo quisiera decirle que muchos hermanos y no lo digo con resentimiento, no lo digo con desprecio, no lo digo a manera de atacar, Dios me libre de eso. Lo digo con todo respeto. Yo creo que muchísimos hermanos que en estos momentos me están escuchando o me están mirando no han conocido verdaderamente en el área más importante que es el área espiritual quién es verdaderamente Jesús el Cristo. Y yo creo porque por la gracia de Dios las personas que siempre están atentas a mis mensajes son personas muy sinceras, son personas que cuando dicen algo lo aseguran desde lo profundo de su ser. y yo creo que hoy vamos a tener a muchas personas diciendo con todo su corazón yo creí que había conocido realmente a Jesús mi Salvador pero ahora veo que me falta mucho para conocerlo a plenitud bueno que le parece si comenzamos con esto que le acabo de decir hace un momento lo del título del mensaje porque a este mensaje le titule la existencia de Jesús antes de ser concebido esto ya nos dice mucho como que Jesús el Cristo antes siquiera de ser engendrado allá en el vientre de María antes de ser concebido en el vientre de María ya existía eso parece ilógico puede haber cristianos que digan ese Rafael Rodríguez ya se volvió loco puede ser que haya cristianos que digan tienen razón Rafael Rodríguez trae doctrinas diabólicas porque porque nada más vean el título del mensaje la existencia de Jesús antes de ser concebido que quiere decir eso que Jesús antes de ser concebido allá en el óvulo femenino de María ya existía oiga pero como va a existir bueno que le parece si escuchamos al Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hablando y respaldándome en lo que yo estoy asegurando con el título de este mensaje está preparado hermano está preparada hermano para descubrir por usted mismo y en base a la sagrada escritura porque el pastor Rafael Rodríguez habla tanto de Jesús el Cristo venga conmigo y antes de empezar a leer le digo hablo mucho de Jesús el Cristo porque tengo la revelación divina tengo la revelación del Espíritu Santo de quien realmente es Jesús el Cristo dice así hablando de Jesús el Cristo en Colosenses capítulo uno versículo diecisiete dice así la palabra de Dios recuerde grábeselo si alguna escritura ha de marcar usted ahí en su Biblia esta es una de ellas Colosenses capítulo uno versículo diecisiete dice así y una vez más le digo no lo dice Pablo lo dice el Espíritu Santo a través de Pablo porque Pablo no escribió nada de sí mismo sino que el Espíritu Santo lo hizo escribir estas gloriosas revelaciones y dice así el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hablando de Jesús el Cristo él es antes de todas las cosas y todavía hace otra declaración no menos gloriosa y todas las cosas en él subsisten oiga que tremendo está hablando de Jesús el Cristo de ese Jesús el Cristo que yo hablo mucho que yo menciono mucho y dice así él o sea Jesús el Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten aquí el mismo Espíritu Santo revelando la palabra a través del apóstol Pablo nos está declarando que antes de la creación ya Jesús el Cristo existía fíjese bien el tema de hoy es la existencia de Jesús antes de ser concebido en la teología a esto se le conoce como la preexistencia de Jesús o sea que esto es conocido por los teólogos también quiero decirle que yo conocí la palabra de Dios en el año de 1977 a principios del año para el 80 son 3 años para el 2023 para el 2022 estamos hablando de 45 años hace 45 años que yo conocí la palabra de Dios decir que Jesús era el mismo Dios manifestado en carne era arriesgarse a que la mayoría de los cristianos no quisieran saber de usted y para su conocimiento por los años a mediados de los 80 hasta el 2000 le estoy hablando de 15 años del 85 en adelante yo empecé a predicar a través de la radio del 85 al 90 usted no se imagina las luchas que yo tuve y tanto desprecio que yo recibí de tantos predicadores reconocidos acá en el área de los ángeles ahora en este tiempo ya no tengo esos problemas y sabe por qué porque muchísimos siervos de Dios muchísimos hermanos cristianos han tenido acceso a la lectura más ahora con lo de internet y déjeme decirle muchísimos han tenido la revelación de quien es realmente Jesús el Cristo volvemos a Colosenses 1 17 en la Biblia Reina Valera Él o sea Jesús el Cristo es antes de todas las cosas o sea cuando dice es antes de todas las cosas está asegurando que Jesús existe desde antes de la creación Jesús el Cristo existe desde antes de la creación y enseguida dice y todas las cosas en Él subsisten o sea que se sostienen se mantienen todas las cosas toda la creación por Jesús el Cristo grávese todo esto porque esto lo voy a tocar en otro tema mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 versículo 17 en la Biblia nueva traducción viviente estoy buscando utilizar otras versiones de la Biblia u otras Biblias para que usted hermano hermana esté más conforme de que lo que le estoy diciendo es la verdad y la Biblia nueva traducción viviente en Colosenses 1 17 dice él refiriéndose a Jesús el Cristo de ese Jesús el Cristo que yo hablo mucho de ese Jesús el Cristo que yo menciono mucho y que hay enseñadores que se ofenden por eso dice él hablando de Jesús el Cristo en la Biblia nueva traducción viviente ya existía antes de todas las cosas él ya existía antes de todas las cosas y él mantiene unida toda la creación él es antes de todas las cosas y él mantiene en orden la creación y se está refiriendo a Jesús el Cristo pero hay una versión de la Biblia o para que me entienda mejor hay una Biblia que se llama la Biblia traducción en lenguaje actual y la Biblia traducción en lenguaje actual menciona directamente a Cristo por si usted piensa que como solamente dice él pudiera ser Dios pero aquí dice en la Biblia traducción en lenguaje actual Cristo existía antes de todas las cosas entonces no es Rafael Rodríguez el que está buscando formar una doctrina extraña diferente a lo que está establecido en la Biblia la Biblia traducción en lenguaje actual claramente dice Cristo existía antes de todas las cosas quiere decir antes que todas las cosas fueran creadas ya existía Cristo Cristo existía antes de todas las cosas esto quiere decir antes de la creación que vemos y de lo que no vemos ya Cristo existía Jesús el Cristo existía y dice al final por medio de él por medio de Jesús el Cristo todo se mantiene en orden oiga esto está tremendo en la Biblia Dios habla hoy aquí en Colosenses 1 17 dice Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden que le parece Cristo existe antes que todas las cosas bueno ahí tenemos mi hermano mi hermana una prueba no por lo que yo diga no por lo que yo enseñe no es una invención de una doctrina rara de Rafael Rodríguez es la palabra de Dios acabamos de descubrir por la palabra de Dios el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo a la iglesia cristiana de Colosas donde a la iglesia cristiana se le enseña que Jesús el Cristo existe desde antes de la creación que antes que todas las cosas que vemos fueron creadas ya existía Jesús el Cristo bueno en este momento no quiero meterme en otro tema es decir solamente mantengámonos descubriendo por estas escrituras que si que en realidad Jesús el Cristo ya existía antes de su concepción de ahí en otro mensaje vamos a descubrir de que manera es que ya existía pero para no confundirnos vamos a seguir con este tema tan precioso dice aquí la palabra de Dios en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y en el versículo 16 ponga mucha atención una vez más lo aseguro no me tiembla la voz para decirlo lo aseguro que hay miles y miles de cristianos que ignoran quien es Jesús el Cristo realmente lo conocen como el niño que nació en Belén el joven aquel que empezó a predicar el arrepentimiento y que anduvo por todos lados predicando que la gente se arrepintiera y que sus discípulos bautizaban a la gente pero no lo conocen realmente por eso es que a veces pueden caer en el error también cuando alguien les diga que hablar mucho de Jesús el Cristo es una herejía es un pecado que es influencia de los demonios hay que tener mucho cuidado en hablar antes de conocer la palabra de Dios mire lo que dice acá en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 16 mire que preciosa es la palabra de Dios dice así e indiscutiblemente quiere decir esto no se puede discutir e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad cuando dice grande es el misterio de la piedad quiere decir grande es el misterio de la fe que profesamos o nuestra fe la verdadera fe cristiana es un misterio escondido para muchos la gran mayoría y revelado para pocos es revelado para los sencillos para los sinceros para los que de corazón obedientes se acercan a Dios una vez más primera de timoteo 3 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad esto quiere decir grande es el misterio de lo que ahora estamos siguiendo grande es el misterio de la vida que estamos viviendo alguien podría decir grande es el misterio de nuestra religión cristiana se vale pero mire que precioso indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad grande es el misterio de la fe que profesamos y vea lo que dice enseguida Dios fue manifestado en carne que quiere decir ahí lo que quiere decir es que el verdadero cristianismo no está fundado en un ser humano común en alguien por ahí que inventó una religión lo que quiere decir aquí cuando dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o grande es el misterio de la fe que profesamos Dios fue manifestado en carne lo que quiere decir el verdadero cristianismo está fundado está basado está enraizado en el mismo Dios en el mismo Dios que se manifestó en forma de hombre aquel hombre en apariencia semejante a nosotros pero que no era igual que nosotros porque aquel hombre era perfecto aquel hombre nunca había pecado y si aquel hombre nunca había pecado entonces no era hijo de otro hombre como usted y yo hermano como usted y yo hermana así es que estamos fundados en Dios que se manifestó en carne entonces ahí nos está diciendo claramente Dios se manifestó en forma humana Dios se manifestó en forma de hombre entonces si yo menciono mucho a Jesús que en este día no solamente tengo el derecho de hacerlo sino tengo el deber tengo la responsabilidad de hacerlo aún el mismo Espíritu Santo al venir a la vida del hombre el mismo glorifica Jesús por eso lo que leímos al principio en Colosenses 1 17 es lo que está sucediendo que el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo está exaltando a Jesús Cristo dijo cuando venga el Espíritu Santo Él me glorificará Él me dará a conocer como realmente soy o quién soy realmente por eso una vez más le digo hay muchos enseñadores enseñadores que no conocen realmente quién es Jesús me están criticando porque hablo mucho de Jesús y déjeme decirle solamente habla mucho de Jesús Jesús el que conoce a profundidad quién es Jesús pero no tomen en cuenta mis palabras pero si crea la palabra de Dios y aquí dice indiscutiblemente primera de Timoteo 3 16 e indiscutiblemente en otras Biblias dice sin contradicción alguna que nadie discuta este punto que a nadie se le ocurra ir en contra de esto e indiscutiblemente grande es el misterio que encierra nuestra fe cristiana ¿por qué? porque estamos fundamentados en el mismo Dios que se hizo hombre en el mismo Dios que se manifestó en forma humana ¿qué le parece? entonces si yo en estos días hablo mucho de Jesús porque tengo que hacerlo porque la escritura me está poniendo en la condición de glorificar a Jesús y tengo que hacerlo no puedo yo quitarle a la Biblia pero lo hago porque estoy glorificando a Dios por eso dice grande es el misterio de la piedad grande es el misterio de nuestra fe Dios fue manifestado en carne entonces si yo hablo mucho de Jesús no estoy hablando de otro hombre fíjese bien no estoy hablando de un hombre nada más estoy hablando de Jesús el Cristo de Jesús el Mesías de Jesús el Ungido del Hijo de Dios del Dios manifestado en carne por lo tanto si yo de pronto estoy hablando mucho de Jesús estoy hablando de Dios encarnado estoy hablando de Dios hecho hombre y en la única forma como nosotros podemos hablar con Dios es glorificando a Jesús porque hermano Rodríguez porque Cristo Jesús dijo muy claramente allá en Juan 14 6 dijo yo soy el camino lealo hermano lea la biblia hermana Jesús el Cristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y terminó diciendo y nadie viene al Padre sino por mí fíjese bien nadie viene al Padre sino por mí hay quien dice la biblia dice Juan 14 6 nadie va al Padre eso no dice la biblia la biblia dice Jesús dice en Juan 14 6 nadie viene al Padre sino por mí lo cual quiere decir el Padre viene al hombre a través de mí y nadie viene al Padre sino por mí me está entendiendo hermano es Dios el que se manifiesta en forma de hombre y se presenta delante de nosotros y toma fíjese bien el castigo que venía sobre nosotros por causa del pecado y en esa humanidad del mismo Dios va ahí al sacrificio para pagar por el castigo que merecíamos usted y yo entonces mi hermano mi hermana el que alguien diga Rafael Rodríguez habla mucho de Jesús y por eso tiene una doctrina diabólica y satánica y tengan cuidado con él yo diría que me está juzgando sin conocer la palabra de Dios porque porque aquí en primera de Timoteo dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad nuestra fe cristiana está envuelta en un misterio para multitudes porque estamos fundamentados en el mismo Dios hecho hombre el mismo Dios asumió una naturaleza humana esa naturaleza humana la llevó al sacrificio para ahí en el sacrificio el mismo el mismo Dios reconciliarnos con él por medio del sacrificio esto se lo voy a decir más a fondo en otro tema que le parece si leemos una escritura más esta escritura la encontramos en apocalipsis capítulo uno y versículo ocho usted hermano hermana cree a lo que dice Jesús yo creo en Jesús y creo a lo que dice Jesús y Jesús mismo asegura que él existe que él existe desde antes de ser concebido en el vientre de María venga conmigo leamos la palabra de Dios siento que hay muchos hermanos que están conociendo verdaderamente quien es Jesús le conocían como le digo por la historia le conocían por lo que dijo el ángel a María darás a luz un hijo lo conocían por aquella ocasión cuando supuestamente se les perdió a José y a María en Jerusalén lo conocían como Jesús aquel que fue ungido con perfume al que murió en la cruz y aún aquel que resucitó pero no le conocen o no le conocían quien es en esencia realmente Jesús el Cristo pero ahora siento que muchos hermanos van a decir hermano Rodríguez hoy si estoy conociendo a Jesús ahora si entiendo porque usted menciona tanto a Jesús dijimos Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 Jesús está hablando no Dios Jesús el Cristo oiga bien no es Dios el Padre el que está hablando es Dios encarnado el que está hablando es Dios en forma de hombre el que está hablando y dice yo soy el alfa y la omega yo soy el principio y fin dice el Señor en otras palabras dice el Señor Jesús el Cristo yo soy el alfa yo soy yo soy la primera letra del abecedario y soy la última yo soy todo yo soy desde el principio hasta el final me entiende Jesús el Cristo dice yo soy el alfa y la omega soy el principio y el fin estoy desde allá donde comenzó la creación y estoy hasta acá donde termina la creación yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el Señor oiga el que es ahora actualmente en el presente el que era en el pasado y soy el que ha de venir y termina diciendo Jesús el Cristo yo soy el todopoderoso que le parece y es Jesús el Cristo el que lo está diciendo se da cuenta porque hablo yo tanto de Jesús el Cristo y no es que yo hable tanto de Jesús el Cristo la misma Biblia me obliga a hablar mucho de Jesús el Cristo es más oiga bien es más todos los predicadores aunque no se den cuenta hablan muchísimo de Jesús el Cristo y ahí le va algo aún los que me critican los líderes los enseñadores que me critican ellos hablan muchísimo de Jesús el Cristo nada más que ellos no se escuchan a sí mismos pero quien quiera que diga Rafael Rodríguez es un hereje Rafael Rodríguez es un enviado de Satanás su doctrina es diabólica ¿por qué? porque habla mucho de Cristo ellos no se han escuchado escúchelos todo predicador no hay quien fíjese bien sea un predicador y no hable mucho de Jesús el Cristo hablamos mucho más de Jesús el Cristo todos los que predicamos la palabra que de Dios el Padre hablamos más de Jesús el Cristo que del Espíritu Santo mencionamos más a Jesús el Cristo que a Dios el Padre mencionamos más a Jesús el Cristo que al Espíritu Santo ¿por qué? porque Jesús el Cristo nos engañó y que ahora estamos siguiéndolo más a Él e ignorando al Padre y al Espíritu Santo no es que estamos en el tiempo de Jesús el Cristo ¿por qué? ¿te acuerdas que el ángel le dijo a María y el ángel le dijo a José le pondrán por nombre Jesús Jesús viene de Joshua ¿qué quiere decir? Dios es salvación por lo tanto hablar de Jesús el Cristo es hablar del tiempo que Dios está usando para salvar al mundo y Dios nos salva en Cristo Jesús por lo tanto quieras o no quieras este es el tiempo en que Dios se manifiesta en carne para salvarnos por lo tanto hablamos tanto de Jesús el Cristo porque es hablar de Dios manifestado en carne Dios manifestado en carne desde el nacimiento de Jesús fíjate bien hasta que termine todo este tiempo hasta que culmine con la venida del Señor la segunda venida del Señor hasta ahí se habrá completado el plan de redención que tiene que ser de Dios en Jesús por eso es que tenemos que hablar tanto de Jesús el Cristo y como les digo a veces nos engañamos por el fanatismo hay veces que oímos por ahí un rumor y sin conocer nos unimos al rumor somos como aquella gente que dicen en mi pueblo a donde va Vicente a donde va la gente o sea nos llama la atención todo allá en nuestros pueblos por ahí en el jardín del pueblo toda la gente va para todos lados a sus asuntos no se ponga a hablar un merolico ahí en el jardín no se ponga a hablar uno que vende pomadas ahí en el jardín porque los que iban para allá los que iban para acá y los que iban para aquel otro lado ya se juntaron ahí y ya no los dejó ir a ningún lado y los envolvió hasta que les vende la pomada hermano hermana no nos movamos por donde va la gente aquí está la palabra de Dios Cristo Jesús dice en Apocalipsis 1 8 chéquelo bien es Jesús el que está diciendo él asegura y dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin y déjeme decirle en el otro mensaje que viene vamos a hacer la comparación porque Dios el padre es el que dijo allá por medio del profeta Isaías yo soy el primero y el último yo soy el principio y el fin si Dios según Isaías es el primero y el último es el principio y el fin porque Jesús está diciendo acá que él es el primero y el último que él es el principio y el fin a menos que Jesús el Cristo sea el mismo Dios manifestado en carne y si Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne tendré derecho a hablar mucho de Jesús el Cristo y una vez más quiero recalcarle aquí algo que muchos no han entendido no es que yo quiera hablar mucho de Jesús el Cristo la Biblia me obliga hablar mucho de Jesús el Cristo lea el Nuevo Testamento lea después de Hechos para acá y usted dígame si no es la Biblia la que habla de Jesús el Cristo mucho y todos los predicadores hablamos mucho de Jesús el Cristo pero porque se me cargan a mi hermanos y me echan tantas cosas que este habla mucho de Jesús el Cristo que es solo Jesús y que es esto que es aquello y ellos no se fijan que están hablando mucho de Jesús el Cristo y una vez más le digo si alguien en estos días no habla de Jesús el Cristo perdóneme pero no es verdadero cristiano no es cristiano genuino es una imitación barata mire lo que dice acá Juan capítulo 8 versículo 58 oigan el tiempo se nos está terminando ya que cosas mire que rápido se va el tiempo como ya el tiempo se nos termina le voy a leer en la biblia Dios habla hoy y mire que precioso enseña la palabra de Dios el mismo Jesús hablando Jesús les contestó les contestó a los judíos y les dijo les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham oiga no es Rafael Rodríguez el que está hablando mucho de Cristo es Cristo el que está hablando mucho de quien realmente es y a pesar de que Cristo habla mucho de quien es el muchas veces muchos enseñadores no saben verdaderamente quien es el a mi aquí el mismo Jesús me dice que antes que el fuera concebido en el vientre de María en el óvulo femenino de María el ya existía mire lo que dice Jesús les contestó les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham Abraham en cuanto a la carne nuestro señor Jesús descendía de Abraham fíjese bien en cuanto a la humanidad procedente de María Jesús descendía de Abraham pero en cuanto a la esencia espiritual Abraham descendía de Jesús es decir lo espiritual de Abraham procedía de Jesús otro día vamos a hablar acerca de eso pero note aquí Jesús les contestó a los judíos les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham en la Biblia Reina Valera dice antes que Abraham fuera soy yo yo soy antes que Abraham fuera entonces cuando Dios llamó a Abraham Dios le dijo en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en Gálatas 3 16 Dios le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra no dijo en tus simientes sino en tu simiente y ahí en Gálatas 3 16 dice y la simiente es Cristo te das cuenta para que Jesús el Cristo diga yo existo antes que existiera Abraham tiene que haber existido Cristo desde antes de su concepción en el óvulo femenino de María lo cual es el título de mi mensaje en este día Jesús tiene existencia desde antes de ser concebido este es el tema en este día la existencia de Jesús antes de ser concebido leímos la Biblia Dios habla hoy que dice Jesús les contestó les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham acuérdese Jesús está hablando por eso hablo tanto yo de Jesús el Cristo en Juan 8 58 en la Biblia traducción en lenguaje actual por eso me gusta ver otras Biblias más consultar otras Biblias más y aquí en Juan 8 58 en la Biblia traducción en lenguaje actual dice así Jesús les dijo les aseguro que mucho antes que naciera Abraham ya existía yo se imagina entonces el hecho que el título de mi mensaje el día de hoy oiga esto el hecho que el título de mi mensaje el día de hoy sea la existencia de Jesús antes de ser concebido no es algo que se me ocurrió a mí es algo que está basado en lo que Cristo Jesús dijo de sí mismo una vez más le leo la Biblia traducción en lenguaje actual que dice Jesús les dijo les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham ya existía yo la existencia de Jesús antes de su concepción en la Biblia que se llama el mensaje de Dios para mí hay una Biblia que si se llama el mensaje de Dios para mí dice así Jesús les respondió les aseguro que antes que Abraham naciera existo yo que tremendo no antes que Abraham naciera existo yo como es que existe Jesús antes que Abraham naciera si físicamente fíjese bien Jesús nació después de Abraham pero estamos hablando no del nacimiento de Jesús ni siquiera de la concepción de Jesús sino de la existencia de Jesús antes de su concepción y termina le termino con ah mire que preciosa esta Biblia la Biblia nueva traducción viviente me encanta como dice aquí la Biblia nueva traducción viviente en Juan 8 58 Jesús contestó les digo la verdad aún antes de que Abraham naciera yo soy pero para el próximo mensaje les voy a tocar esta escritura en esta Biblia en la Biblia nueva traducción viviente porque dice Jesús contestó les digo la verdad aún antes de que Abraham naciera yo soy pero esas dos palabras yo soy las escribe de la misma manera como allá en éxodo 3 cuando Moisés le dijo a Dios tú me mandas a sacar al pueblo de Israel de Egipto y si el pueblo me pregunta quien me manda que les voy a decir y Dios le dijo yo soy el que soy así les dirás yo soy me envío a ustedes y de la misma manera que está escrito en éxodo 3 lo escribe la Biblia nueva traducción viviente dando a entender que el yo soy que se les presentaba a los israelitas para la liberación de Egipto es el mismo que está apareciendo acá delante de los judíos cuando aparece el Señor Jesús en esta tierra bueno el tiempo se nos ha ido y yo quisiera saber si alguien de los presentes de los que están pendientes ahí entendió algo acerca de Jesús el Cristo que no era otro hombre como nosotros que no era nada más un maestro bueno que no era nada más el hijo de Dios separadamente de Dios sino que la frase hijo de Dios quiere decir Dios manifestado en carne ahí me voy a detener porque el tiempo se nos terminó solamente hemos leído algunas escrituras no hemos comentado de esas escrituras solamente las leímos y creo que ha sido suficiente